Hoy le canto al amor, que es esencia de sol, luz de la vida. La alegría de vivir, la razón de existir, que me ilumina. Hoy le canto al amor, que va en mi corazón, siempre conmigo. Y es un sueño de luz, donde siempre estás tú, por mi camino. Hoy le canto al amor, que se volvió ilusión, en tu sonrisa. Y en mis manos quedó, la luz que se escapó, de una caricia. Hoy le canto al amor, que es esperanza y flor, palabra y tiempo. Hoy le canto al amor, que guardo en el rincón, de mis recuerdos. Y tiembla en la emoción, llanto, risa y rumor, de mis silencios. Hoy le canto al amor, que se escucha en la voz, de los que ama. Hombre, niño y mujer, y aquel verso de ayer, que llega al mar. Hoy le canto al amor, que se hace eternidad, en cada ocaso. Vida, tiempo y canción, palabras que en mi voz, dicen te amo. Pida, tiempo y canción, palabras que en mi voz, dicen te amo. Dicen te amo.